Bueno, Manuel, te consultamos justamente cuál es el trabajo que hoy debe hacer. Es mucho más complicado después de una pandemia de casi dos años de inactividad. ¿Cuáles son las propuestas que tienen para todos los chicos universitarios? Bien, bueno, sin duda, uno de los desafíos más grandes que tenemos nosotros como universidad y además el sistema universitario en el país es ver cómo volvemos a la profesionalidad, cómo amoldamos también la universidad a partir de los 200 grados superiores gracias a la universidad. Por ejemplo, cómo es para que los 5 años de estudios van y pasar una pandemia que se alimenta a nosotros que damos desde la universidad para contenerlos, para pedir que vuelvan, para que continúen sus estudios. Por ejemplo, donde tendremos que amoldar cuestiones administrativas, cuestiones académicas, distintas concepciones en donde nosotros como universidad, como movimiento estudiantil, desde los centros de estudiantes, desde la federación, ponernos a disposición también de la contención de todos los 200 estudiantes que el año que viene van a volver a la profesionalidad y también aquellos que necesitan seguir sus estudios a través de la virtualidad. Emanuel, hace un par de días atrás, Tadeo Berenguer, el sector de la universidad, daba a conocer que se iban a instalar equipos, o sea, computadoras, en las diferentes casas de altos estudios justamente para que los alumnos pudieran trabajar desde la facultad. ¿Ya se han instalado estos lugares? Todavía no se instalan. Es un programa que se llama Punto Digital, en el cual la universidad, en este marco de poder darle algunas herramientas a estudiantes que no tenían... Porque tenemos dos inconvenientes con la virtualidad. Aquellos que no tienen acceso a la conectividad, acceso a Internet, y aquellos estudiantes que no tienen acceso a las tecnologías. Por ejemplo, nos ha pasado que muchísimos estudiantes que han podido continuar de una manera defectuosa por ahí, los estudiantes del año pasado, lo hacían desde un teléfono celular. Y si bien escuchar una clase de un teléfono celular puede llegar a ser una alternativa, poder estudiar, poder leer un apunte, se nos hace muchísimo más complicado. En ese marco es que la universidad invierte para la compra de... No tengo el número exacto acá, pero son cientos de computadores de notebook que se han repartido en las distintas dependencias, en las distintas unidades académicas, para crear lo que serían puntos digitales. Serían, digamos, como salas de computación, o algo así por el estilo, en donde los estudiantes pueden, en el momento de pulsar, ir y ocupar esas notebooks y tener, digamos, acceso a Internet y garantizar también el acceso a la herramienta tecnológica. Visión desde la federación con respecto al tema presencialidad y virtualidad, porque venimos escuchando desde la palabra del rector, de los que dirigen la universidad, de que la virtualidad va a ser muy importante, que ha venido para quedarse, pero por otro lado están los que dicen la presencialidad, la presencia del docente en los claustros es irreemplazable. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la visión que tienen? Sin duda, nosotros pensamos que la universidad y el sistema universitario tiene que ir hacia un proceso de bimodalidad, en donde, por supuesto, que la presencialidad es la herramienta más importante que tenemos para nuestra formación académica, técnica, ciudadana también, dentro de la universidad, y que es irreemplazable, es cierto, que es irreemplazable el contacto entre los docentes y los estudiantes, el contacto entre compañeros, estudiantes, donde se arman también los grupos de estudio, donde se va, digamos, dinamizando, una cuestión de la vida universitaria, pero la pandemia nos puso, o nos profundizó una problemática, o nos visibilizó una problemática, que es que hay centros de jóvenes, o no jóvenes, estudiantes, que estudian y trabajan, o que tienen cuidados familiares y también estudian, o que viven en departamentos alejados y no tienen la posibilidad de, por ahí, venir a alquilar un departamento a la ciudad o al lugar, digamos, de estudio, y nos encontramos ante la obligación, como universidad, de poder venderles el jamiento necesario a todos sus cientos de estudiantes para que puedan continuar sus estudios, porque tienen los mismos derechos que el estudiante que vive a dos cuadras de la facultad, o estudiante que tiene todo el día para poder formarse aproximadamente. Bueno, ese creo que es el objetivo de la universidad. La presencialidad va a ser el camino, o realmente lo que se vuelve, digamos, se establece, pero la universidad necesita que le dé aljamientos, necesita aljamientos para apuntar a todos los estudiantes que tienen otras instituciones. Ahora, ¿alcanza con esto que te consultaba recién, Jorge, precisamente de esta instalación, de estos espacios y todo lo demás, va a alcanzar para...? No, no, sin duda que no hay tantos. Es un paso más, pero que van a estar en la dirección, pero no hay tantos. Desde Nación, desde la Secretaría de Política Universitaria, ha seleccido un concepto bastante importante, que es la creación de aulas índices, que son, bien, aulas donde el docente y los estudiantes van a ir presencialmente a tomar las clases, pero a su vez, bueno, esas aulas van a estar siendo grabadas para después subirse, o sincrónicamente también subirse, o asincrónicamente en horas posteriores, al campus virtual. Entonces, aquel estudiante que no, por distintos motivos, no pueda llegar a la presencialidad, bueno, va a tener el material disponible en el campus virtual, que, digamos, es la herramienta tecnológica que tiene la universidad y que es de acceso libre para todo el mundo, porque es .edu.ar y, digamos, las páginas de educación son de acceso libre, no consumen datos, sobre todo datos, digamos, en los teléfonos celulares. Va a poder el estudiante tener la posibilidad de tomar la clase, de seguir al profesor, seguir, digamos, con sus estudios en horarios asincrónicos al cursado. Por supuesto que eso requiere un esfuerzo presupuestario enorme de nación, enorme de la universidad y que tenemos que ver cómo rápidamente se ejecuta, porque si tenemos nosotros en las distintas facultades una cantidad enorme de materias dictándose al mismo tiempo y las aulas híbridas son 10, 15, que es más o menos lo que se está pensando por facultades, dependiendo del tamaño, también va a ser poco. Entonces, bueno, creo que esto es un proceso que no se va a solucionar de inmediato, pero sí que el Estado Nacional, los Estados Provinciales, tienen que empezar, tenemos la obligación, digamos, de empezar a pensar a la educación en un contexto de que también la virtualidad va a ser una herramienta. Y por eso tenemos que llevar mejor conexión a todas las zonas de la provincia, tenemos que darle garantía o posibilidad para que podamos acceder los estudiantes, los jóvenes, a computadoras, herramientas informáticas, y la universidad tiene que administrativamente y académicamente modificarse o acomodarse para esa misma modalidad. O sea, es un proceso largo, pero creo que hemos empezado a recogerse también. Manuel, tengo entendido que hay una muy buena noticia para los alumnos universitarios que tiene que ver con la regularidad y que no han podido justamente por estos años de pandemia. ¿Hay buenas noticias en ese sentido? Sí, 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 bueno, un proyecto presentado por los compañeros de Edea, que se produce en varios centros de estudiantes en la facultad, de cual, bueno, yo reparto y lo que se presentó es el pedido de la regularidad. Lo que quiero decir, o sea, el experimento también es una actividad pero uno como estudiante cursa una materia, regulariza, o sea, lo que se llama sacar la boleta y esa boleta le dura dos años, o sea, dos años académicos posteriores para poder rendir el final. Bueno, ha pasado la situación que hay muchos estudiantes y, por ejemplo, han cursado una materia en el 2018, tenían dos años para poder rendir el final y nos agarró la pandemia. Nos agarró el 13 de marzo del 2020, cambió el mundo, cambió la vida de muchísimos jóvenes donde tuvieron que salir a trabajar, donde tuvieron problemas de conectividad o distintas problemáticas y la universidad con esta decisión que ha tomado por pedido de los estudiantes ha salido de un auxilio y en flexibilizar un poco esta posibilidad. Entonces, aquellos estudiantes que habían cursado materia en el 17, en el 18 y en el 19 se les va a extender por un año más la posibilidad de rendir ese final. Esto, ¿cómo impacta digamos en la práctica de los estudiantes? Que muchos estudiantes que por ahí no han tenido la posibilidad en estos dos años, este año y medio de poder rendir, que vuelvan el año que viene a la presencialidad, que puedan rendir presencialmente en las universidades, pero que no tengan que volver a cursar materias que por ahí cursaron en su momento, se les venció la boleta por ciertas razones y se atrasan muchísimo en los estudios. Claro. Esto es que no se atrasa a nadie y se atrasa a nadie sino que se atrasa a los estudiantes que estudie, que se esfuerce y que apruebe en las condiciones que por ahí la pandemia no le permitió. Juan Manuel, en este contexto que estamos insertos de pandemia, imagino que va a ser más que prioritario poner énfasis por ejemplo en becas, comedor universitario, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sin duda, sí, sin duda. Creo que bueno, en un contexto en donde primero digamos a través por el macrismo y después por la pandemia se profundizaron las desigualdades en un gran porcentaje de nuestra población y somos, porque somos siempre los jóvenes los que por ahí les llevamos las peores crisis, digamos, tenemos los trabajos informales y las tasas de situación son más altas en el rango etario, por ahí nuestra realidad es un poco más difícil que en otros rangos etarios. Y creo que, bueno, que el Estado a través de las becas por supuesto por el SAR, a través del sistema de becas nacionales, el esfuerzo que hace el Estado provincial, pero también el esfuerzo que hace la universidad con el sistema de beca es primordial para poder, no sé si garantizar, pero por lo menos ayudar en gran medida a que los estudiantes sigamos insertos en el sistema universitario. Ya para ir cerrando, justamente te agradecemos el contacto. Cuando ya estamos prácticamente a que finalice el ciclo lectivo universitario, ¿cuáles son las metas que se han propuesto para el año que viene? Bueno, fundamentalmente esta cuestión de la certeza, de darle certeza al estudiante de cómo va a continuar sus estudios, cómo va a rendir, cómo va a cursar, de qué manera. Creo que lo de la extensión de las ruralidades va un poco en ese sentido, en darle certeza al estudiante que pueda planificar de acá para adelante qué materias estudiar, cuáles dar la prioridad, a cuáles, digamos, pueda tener un poquito más de tiempo y sobre todo de qué forma va a continuar sus estudios. Por supuesto que hay muchísimas cosas que hacer, hay que, queremos que se empiecen a realizar muchos planes de estudios y por ahí con un mundo que ha cambiado en dos años, que han quedado sexualizados, hay cuestiones de violencia institucional, de género, distintos tipos de violencia que tenemos que combatir o tenemos que seguir combatiendo en la universidad y nosotros vemos desde el movimiento estudiantil queremos ser parte de esa construcción en la lucha contra las violencias, por supuesto que la participación estudiantil nos parece fundamental, por eso convocamos a todos los centros de estudiantes, a las agrupaciones políticas estudiantiles y al estudiantado en general al poder discutir el mejor del estudiante en el sistema universitario, cuáles son nuestras problemáticas y cuáles son las soluciones que entendemos o que proponemos nosotros desde los estudiantes para los estudiantes y creo que tiene que ver con un sinfín de cuestiones que sobre todo la participación porque somos los propios estudiantes quienes vivimos en carne propia las dificultades que por ahí nos encaramos como estudiantes, cuáles son las limitaciones, qué tipo de profesional es el que queremos, cuántos son, tenemos que, por ejemplo, hay una cosa que sí nos preocupa que es algo estructural en la universidad, en el sistema universitario nacional que es la deserción del desgarnamiento de los estudiantes. Bueno, ver qué políticas podemos empezar a pensar, a desarrollar, a planificar también desde nosotros, desde los estudiantes para detener o menorar un poco ese desgarnamiento, esa deserción. El salto entre los secundarios y la universidad también es un salto importante que necesita un acompañamiento pedagógico, social, digamos, educativo, administrativo y que tenemos que, digamos, que empezar a planificar políticas en ese sentido. Son muchísimas, la verdad, las cosas que tenemos por trabajar que tienen que ver muchísimas con problemas estructurales del sistema universitario y otras, por supuesto, de la coyuntura de que el mundo ha cambiado y el sistema universitario ha cambiado a partir de la pandemia de marzo de 2020. A Manuel por el contacto y más o menos contarnos cuáles son las propuestas, los proyectos para que tienen el año que viene y, bueno, por supuesto, lo que tiene que ver con la regularidad. Muchísimas gracias por el contacto. Antes de empezar quería mandar un fuerte abrazo a la familia y a los amigos y compañeros de la experiencia de la ESMA que es una compañera estudiante de la Tecnicatura Universitaria en la Administración Pública de la Universidad Nacional de San Juan de las Facultades de Ciudadanos Sociales que ayer tuvo un trágico accidente en Albardón y terminó, digamos, fatalmente subido. La verdad que, bueno, es un hecho absolutamente doloroso para nosotros como universitarios y como jóvenes y, bueno, queremos también acompañar y jugar, digamos, por su alma. Lamentable. Muchísimas gracias Manuel Jiménez. Hasta luego. Tenés muy bien. Manuel Jiménez, presidente de la Federación Universitaria de San Juan. Y también sobre el final y hablaba de lo que había sucedido en el departamento de Albardón.